Pues arrancamos en nuestro programa de directo a la tarde hoy martes 16 de enero y lo vamos a hacer yéndonos hasta Alcalá de Guadaira en directo con el ensayo de uno de los grupos de la cantera de niños del carnaval de Alcalá de Guadaira. Y ahí está el compañero Fernando Casal que antes nos ha dejado con la miel en los labios. Fernando, buenas tardes. Ahora sí, enséñanos todos lo que están haciendo en la cantera. Buenas tardes. Bueno, escuchábamos el murmullo de los niños y niñas por detrás pues haciendo ese ensayo ya preparándose también para esta conexión en directo con nosotros para ver cómo, bueno, pues están haciendo porque se están preparando ya para la gala infantil del carnaval y el pregón infantil que está ya a la vuelta de la esquina. Y ya también pues Sergio Palomo y Rocío Chacón, presidente y vicepresidenta del carnaval, nos adelantaron aquí que van a ser ellos los encargados de abrir cada día de las semifinales del concurso. Nosotros ahora sí, retomamos con el compañero Fernando. Ahora sí, ahora te escuchamos bien. Buenas tardes. Ahora sí, ahora parece que entra mejor el sonido. Estoy contándote que nos vamos a desvelar demasiado porque, bueno, pues este grupo se va a estrenar la semana que viene en la gala infantil y están ensayando las últimas cuartetas de lo que es el popurrí de esta agrupación concreta. O sea, hay muchas agrupaciones este año con la Escuela de Carnaval, que ya sabes que dirige Álvaro Dobla y, bueno, pues están Bea y Ángel que están ahora mismo. Mira, fíjate que están terminando de cantar. Vamos a escuchar estos últimos compases. Bueno, pues aquí está el último, uno de los últimos compases. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Aquí no hay minuto que perder. Queda muy poquito, quedan diez hitas, como aquel que dice, para que llegue esa gala infantil. Correcto, ya. El freno y esto ya hay que rematarlo. Ya contra el reloj, Fernando. Ya contando los días, contando los ensayos. Ahí arriba, no sé si habéis visto que están las madres con los disfraces. Ya estamos en la recta final, ya estamos en carnaval. Oye, Álvaro, te he preguntado antes de empezar si esta agrupación son todas niñas, por casualidad, oye, porque en este grupo de edad y demás no había ningún niño, o porque la habéis montado así. Y me has dicho que es que la habéis montado así, que esta chirigota es de niñas intencionadamente. Sí, vamos, también la casualidad de que ha coincidido, que teníamos ya un grupo de niñas de la misma edad. El año pasado, esta agrupación y dos más eran una misma. O sea, de una hemos sacado tres. Entonces, pues había una camada de chiquillas que son de sexto casi todas. Y dijimos, oye, pues ya que hay doce, pues vamos a intentar desmontarla con ellas. Y el año que viene, pues intentaremos que la caja y el bombo también la cojan a alguna de ellas. O sea, ¿cuántos grupos vais a llevar este año a la gala? Bueno, pues la escuela de carnavalca de Guadaira este año son diez grupos los que sacan. Aquí en el San Mateo tenemos cinco, en Antonio Machado hay dos, en Manuel Alonso hay uno, en Cercadillo otro y uno que ha salido de última hora también, gracias a Dios, de San Juan de Dios, precisamente. O sea, que estáis ahí, bueno, a tope. Esto también necesita de mucha gente, de muchos aficionados, de muchos autores como vosotros, muchos carnavaleros, que tengan esas ganas de prestar su tiempo, de venirse aquí una tarde, que estáis desde muy temprano, para que salgan estos grupos a la calle. Claro, nosotros, Fernando, ten en cuenta tú que venimos haciendo una media de doblar las chirigotas. Por ejemplo, el año pasado eran cinco, este año hay diez. El año anterior eran dos y seis eran cinco. Entonces, eso mismo son personas que hacen falta. Al final, este grupo, por ejemplo, pues estás viendo ahí un caja y un bombo, el guitarra, otro guitarra que no está hoy, que es el que realmente la lleva para adelante, que es el Kiko, Aje, que la escribe, y mi mujer, que es Bea, que también la está ayudando a financiar. O sea, con este grupo hay seis personas alrededor, sin contarme a mí, que yo estoy un poco revoloteando. Oye, a Bea la veo yo apretándotela. Sí, a Bea, pues imagínate en mi casa, como el porculo que da. O sea, que no te me puedes imaginar en Puba más que el pico lanzalado. No te quiero contar, no te quiero contar. Pero es verdad que al final, pues todo el trabajo se ve, sabe, la chiquilla, pues tienen que aprender y los niños son esponjas y lo que se le enseñe. Entonces, pues estamos intentando de tocar todos los puntos, desde la afinación, percusión e intentamos darle la mejor formación posible. Oye, Álvaro, que esto, que lo pasáis muy bien, que los carnavaleros son para esto, ¿no? Pero que vosotros lo tomáis muy en serio a la hora de sacar una agrupación a la calle. Oye, que esto vaya bien cantadito, que vaya bien afinado, que tenga nadie más que letra. Es decir, que esto tiene un trabajo detrás que hay que tomárselo en serio. Hombre, no, verá, esta frase no es mía, pero alguien dijo que el carnaval es una guasa muy seria. Entonces, esto tiene muchas horas de trabajo, tiene mucho trabajo de mucha gente y hay que tomárselo en serio porque, verá, cuando vas al teatro, pues el producto que muestras allí es el que va a ver público y por lo menos que sea algo digno del tiempo que se le dedica. Oye, que van a hablar con nosotros, Ángel y Bea, menos. Bueno, vamos a acercarnos aquí, que está Ángel, que es el autor, el autor Ángel. Vea, vea, vente para acá, que te veo que estás ahí más, apretando más, que dice el Álvaro que en tu casa da tela lo mismo. Apretá más que los tornillos submarinos, soy. Hombre, eso es lo que así aprenden las niñas, a las niñas hay que exigirles porque sé que pueden. Entonces, pues, les va a tocar que les apriete los remanches porque van a demostrar en el teatro que son unas campeonas. Ángel, ¿y tú eres el letrista? En parte, lo comparto con Quisco Piña y Piña más la música, yo un poquito más las letras y nos acompaña Hugo con la guitarra también. Oye, y nos ha contado Álvaro que esto es una chirigota de niñas, intencionadamente, entonces me imagino que la idea, el tipo y las letras estará orientado a lo que es la chirigota. Sí, sí, no, aquí todo susto y un poquito de poca vergüenza, pero con las cabecitas que son niñas, la crítica, por ejemplo, al bullying y a lo que son los niños. Y nada, y niñas, pues, dicen que tienen mucho miedo a todas las cosas, pues, nos hemos ido al tipo. Y, bueno, como nos está contando, de cinco a diez agrupaciones de la cantera, de la escuela del carnaval, se suma un colegio más, esto es mucho trabajo, mucha faena. Pues, hace cinco años creo que era cuando empezamos, que empezamos... Eran los niños nuestros. Eran nuestros niños, habíamos ocho niños, que eran, yo tengo ahora tres, tenía entonces dos. Ellos dos, y tres de Iván, Iván Blanco, Álvaro doble, Iván Blanco y yo, pues, estábamos aquí en el colegio, nos gustaba mucho el carnaval y empezamos. Ya, pues, vamos a hacer una agrupación de niños y empezamos, empezaron a venir más niños de otros colegios, empezó Antonio Machado también, y aquí, este año tenemos cuatro, tenemos tres de chirigota y el cuarteto. O sea, que esto... La comparsa, la comparsa de los mayores. La comparsa de los mayores. Es un nivelazo, la comparsa de un nivelazo. La cosa cada vez más grande, pero cuando la cosa gusta, no pesa, porque ya te digo, salna con gusto no pica y aquí estamos, que no ganamos ni un duro, pero la satisfacción de verlos a ellos evolucionar, eso no nos lo quita nadie. Oye, mira, ¿cuándo empezaste? Yo me imagino cuando el colegio, ¿no? Empieza el colegio, ya empezáis a... os preguntan ya las madres, los niños, ¿y yo cuándo vamos a empezar? No han terminado este carnaval y se están preguntando por el tipo del año que viene. Y cada vez hay más gente que te ve por la calle. Escuchame, no hay sitio en la escuela, no hay sitio en la escuela. Y dices tú, sitio habrá, lo que hay que buscar es más gente voluntaria. Padres, venid para que se puedan apuntar más niños. Claro, eso es lo que estoy hablando con Álvaro, que está muy bien que haya niños, que haya cantera, que haya gente que le guste aficionado, pero hace falta carnavaleros que enseñen lo que vosotros sabéis. Claro, por supuesto. Y lo que dice Bea, padres que han colaborado, que no es dejar aquí los niños y ir, mira, me despreocupo. Padres que si te vas ahora, bueno, no sé si estarán todavía, arriba están cosiendo madres a tutiplén, padres pegando y de todo. Y eso es lo bonito. Y además que es lo bonito, la esencia. Vamos recopilando fotos, que es la esencia del carnaval. El compartir momentos juntos, el ver cómo los niños que llegaron aquí eran tímidos. Y ahora, pues, cuando menos se van soltando. Se van soltando. Y desde el día de mañana, pues, una entrevista de trabajo mismo le va a venir de nuevo. Y se le incurca a los niños eso, el hacer piña, el hacer familia, el compartir momentos, el no tener tanta pantallita, un poquito más de más música y de más guasa al ambiente para que los niños aprendan a pensar también. Y el respeto, ¿eh? El respeto entre ellos, porque eso es esencial. Aquí se respeta entre los compañeros y... A las que entone mejor, a otros que tengan el oído un poquillo más duro. Cada uno tiene sus cualidades y a cada uno le vamos a hacer pulir y brillar la parte que mejor hace. Todos son un equipo y todos son piezas imprescindibles. Oye, vea, te he visto que le metes un silencio ahí un poquito complicado. Ahí al final del popurril, le estás apretando... Le estoy pidiendo lo que sé que me pueden dar. Porque os adelantan, os atrasan y aquí es todas a una. Y se los voy a hacer meter en la cabeza a base de cosas difíciles. Es que este aquí con el rabillo de los ojos, la estoy mirando, yo creo que me voy a ir para allá, ¿no? Le voy a meter el micrófono. Pesadla con ella un poquito que te va a sorprender. Pregúntale cómo le enseña a vocalizar y demás. Vamos a ver las técnicas de aprendizaje. Nos vamos a venir por aquí y vamos a acoger a estas niñas que están por aquí. Vamos a molestar un momento. Estamos en directo, ¿eh? Así que no asustaros. Bueno, yo creo que ustedes, yo creo que si vais a salir en Chirigota no estaréis muy cortados, ¿verdad que no? Bueno, ¿cómo estáis ya de cara a la semana que viene? El viernes, este viernes, el que viene ya estamos en el teatro. Ahí no hay tu tía, ¿eh? ¿Cómo estáis? Venga, contadme. Bien. Muy bien. Un poco nerviosa, pero bueno, más o menos. ¿Lo lleváis preparadito? Sí. Oye, ¿cómo son vuestros maestros carnavaleros? Que nos dan mucha caña. Nos dan mucha caña. Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué os dan caña? Cuéntame. Pues cuando nos equivocamos, para que nos salga bien, nos dan mucha caña porque ya quedamos poco. Y para que sea lo más melodioso posible. Claro, que esté muy encantadito, ¿no? Que esté afinadito. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, ustedes que venís a la escuela, que fue casi al principio de curso del colegio, bueno, primero hay que montar la idea, os dicen de qué vais a ir, hay unas letras. ¿Os cuesta mucho aprendernos las letras? No. Nosotras, en un ensayo, a mí no me cuesta porque es difícil. A ver, a ver, una, una, una. La melodía es lo más difícil. O sea, ¿la música os cuesta más trabajo que la música? Claro, encajar la melodía con los tiempos y las letras, que eso es lo más difícil. O sea, se sabe un poquito de musiquita, ¿no? Cuando dices, es un silencio, hay que respetar silencio. Vamos a entrar todos a la vez, que he visto que ahí aprieta Bea tela, ¿eh? Sí, demasiado, demasiado. Y coge aire, porque a veces nos asfixiamos. Claro, también hay que saber coger aire, o sea, que aprendéis a cantar, aprendéis música, aprendéis las notas. Es decir, que aquí, aparte de cantar carnavás, estáis aprendiendo a cantar, a cantar como hay que cantar. También hay que aprender a cantar, pero también bailando. Bailando, moviéndose, haciendo tipos. Claro. Esto no es una comparsa, es una chirigota, hay que moverse. Hay que moverse. Oye, y nos podéis dar una pistita, una pistita nada más, ¿eh? De que vais ahí, cómo vais ahí, o qué. Un poquito de... Esta es la pista, ¿eh? Esta es la pista, Dani. Aquí tenéis las caras. ¡Uh, susto, susto! ¡Susto! Bueno, que quedamos un poquito. Entonces, los nervios de momento, bien. Los papicos siendo tipo arriba. Sí. A ver, el viernes ya verás tú los nervios. El viernes ya verás tú los nervios, pero ahora bien. Oye, os digo una cosa para poneros un poquito más nerviosas. No. Sí, sí, ahora no nos dejo la intriga. ¿El qué creéis que va a pasar el viernes? Algo. ¿Quién va a ir allí a veros a ustedes? Todos. Todos nuestros familiares, amigos y la tele. Ah, la tele. Y la tele, en directo, ¿eh? Y os van a ver, ¿eh? En vivo y en directo, tú lo has dicho. ¿O eso os da un poquito de más gusanillo o qué? No, además este año es la primera vez que solo salimos niñas. El año pasado éramos niños pequeños, como nosotras. Otros niños que están en otras chirigotas. Bebés casi. Y este año, pues... ¿Soy más o menos de la misma edad? Sí. ¿Soy de la misma clase? 10, 11, 12 años. 10, 11, 12 años. Estáis más conjuntas, ¿verdad? Sí. Más fácil también. Más fácil porque con los niños chicos es más difícil. Las letras, con los niños chicos, por ejemplo, un paso doble. Y te tenías que estar como una semana entera para prendérselo. Nosotras, a lo mejor, ese paso doble en dos ensayos ya nos lo sabemos. Oye, ¿y cuántos repertorios lleváis? Porque he visto que habéis cantado popurrí, habéis cantado un paso doble, una tanda de cuple. ¿Qué repertorios lleváis? ¿Cuántos pasos dobles, cuántas...? ¿Una actuación normal de cualquiera agrupación? ¿O lleváis algún paso doble, algún cuple más? Paso doble son dos. Y la presentación también... Y tenemos cupletinas en vez de cuple. Sí, también. Ah, porque cantáis cuple más cortito. Sí, cupletinas. Son cupletinas. Para que la gente que no lo sepa, eso son las cupletinas, ¿verdad? Tenemos seis. O sea, seis cupletinas. Sí. Bueno, pues os veo que estáis preparadísimas. Oye, me dice Álvaro que ya para el año que viene... O Bea también me lo ha dicho que ya para el año que viene iba a intentar que además de las voces empecéis a llevar percusión, habrás quien le tenga que dar la guitarrita y alguna voluntaria que quiera aprender guitarra o no. ¿Tú quieres aprender guitarra? ¿A ti te gustaría aprender guitarra? Sí. ¿Sí? O sea, que cuando sepas tú vas a ser la guitarra del grupo. Claro, para esto estoy. Para esto lo que quieres aprender, ¿no? Pues si no tienes ni guitarra. ¿Tú crees que será muy fácil o muy difícil? ¿Yo? Yo creo que me gusta la música. Para que te encanta la música, te da lo mismo aprender una canción. Me da lo mismo. Bueno, chicas, pues... ¿Cómo se dice? Mucha suerte, ¿no? ¿Cómo le decimos? Mucha mierda. Mucha mierda, claro que estamos en el teatro, claro que sí. Mucha mierda. Bueno, pues... Está súper preparado. A ver, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Tenemos un grito de guerra. Ah, ¿qué queréis hacer un grito de guerra? Dani, da tiempo para hacer un grito de guerra, ¿no? Venga, vamos. Vamos. ¡Esto es para reventar! ¡Somos la cara chucha! Ahí está, pues ahí está el grito de guerra de esta agrupación. Es una de las diez que van a participar en esta gala infantil. Y bueno, pues como ves, mucho trabajo. Es una guasa muy seria. Yo me quedo con esa frase que nos ha dicho Álvaro Dobla. Y hay que darle las gracias por este esfuerzo magnífico de cómo se está transmitiendo el carnaval a tantos niños y niñas en los colegios. Que esto es sembrar una cantera, sembrar una semillita, que en muy poco tiempo ya va a florecer y va a hacer todavía más grande el carnaval aquí en Alcalá de Guadaira, donde hay tantísima afición. Muchísimas gracias, Fernando. Esto es para reventar. Somos las caras, usted. Me ha encantado. Gracias. Buenas tardes. Te vemos que ahora te vas a bailar sevillana. No digo nada. Ahora escúchame, te digo. Ahora me vas a bailar una sevillanita, ¿no? ¿Tú sabes o no? Voy a intentarlo, voy a intentarlo, a ver si me puedo bailar una sevillanita. ¿Quién sabe? Tú sabes que yo estoy un poquito a las pardas, al hombro, en fin. Pero bueno, no voy a poner excusas, ¿eh? Si me enseñan las hermanas Villahú, pues yo lo voy a intentar, lo voy a intentar. Eso, inténtalo. Inténtalo y que parezca que no estás como una alcayata con la espalda. Tú, inténtalo. Gracias, compañero. Te vemos en unos momentitos. Hasta ahora, gracias. Gracias.